En el 160 aniversario del grito de Capotillo y de la guerra de restauración, venimos a mantener latente la lucha por la independencia, por la soberanía. En momentos en que los destinos del país son dirigidos por entreguistas, salteadores y ladrones, en momentos en que quienes dirigen el país son la continuidad de Santana, son la continuidad de la traición. Y venimos aquí a mantener latente la lucha por la independencia. En enteradas ocasiones a la gobernación, aquí dicen las puertas están abiertas, pero luego que salimos nos sacan la lengua y no cumplen con nada. Han activado acuerdos con nosotros en múltiples ocasiones y no han cumplido nada. Nosotros no venimos aquí a pedir, venimos a exigir porque para eso pagamos impuestos, para que nos sean devueltos bienes y servicios. Los moradores de nuestro sector andan en el oro, mientras aquí se gastan millones y millones en publicidad, mientras aquí tienen salario de lujo, cofrecitos y barilitos, y se burlan y destrujan la riqueza en la cara de este pueblo. Ante esa situación, nosotros hemos venido aquí como una respuesta, nos quedamos aquí en la gobernación y esto se convierte en una ocupación. Aquí tenemos cientos de gente allá y estamos nosotros aquí dispuestos a quedar. Ocupar una oficina gubernamental cuando hemos arribado, que él dice que cumplan, con autoridades que cumplen, pero hemos llegado a diferentes acuerdos con las autoridades y no nos han cumplido por eso que estamos aquí. Entonces, lo que podría ser inadmisible es que nosotros vayamos a ocupar una escuela o vayamos a ocupar una iglesia o cualquiera de las religiones que sea, porque eso no forma parte del tren gubernativo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros si vamos a ocupar, debemos ocupar, son las oficinas del Estado, que son los encargados de darle solución a los problemas y aquejan a la sociedad. Porque en los tiempos de campaña, esto que nosotros estamos demandando, son promesas hechas por las autoridades. Por eso muchas veces se dicen que la huelga tiene un trafondo político. Nosotros decimos, si tienen un trafondo político, porque si dejan de cumplir lo que son las promesas de campaña, eso se convierte en un elemento de carácter político necesario.